porque la educación es el camino hacia la paz nosotros vamos donde están las historias buscando la verdad de maestros que hacen grande colombia y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro hola muy buenos días bienvenidos a encuentro el programa institucional de la federación colombiana de los trabajadores de la educación mi nombre es omaira morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación por falta de infraestructura educativa en el eje cafetero docentes se preparan para un paro en el mes de agosto docentes de américa latina se encuentran en crisis debido a la política neoliberal de los gobiernos de turno la ola de violencia en contra del magisterio continúa desde 1970 a la fecha se han registrado mil 97 homicidios iniciamos nuestro encuentro de hoy haciéndoles seguimiento la difícil situación que en materia de infraestructura educativa vive el departamento de rizaralda específicamente el municipio de dos quebradas tres instituciones de esta región se encuentran en anormalidad académica la situación del departamento de rizaralda en materia de infraestructura educativa sigue en déficit los tres colegios del municipio de dos quebradas están en anormalidad académica porque carecen de dotaciones e infraestructura para garantizar una educación digna encuentro estuvo en la región hace dos meses y la situación se ha agravado los estudiantes han realizado jornadas de protesta el secretario de educación señala a los maestros como auspiciadores de estas actividades y ha dicho que no hay presupuesto para resolver la crisis una institución que es la institución guadalupe que se compró un lote pero tampoco la administración tiene recursos para dotar este lote y eso ha afectado entonces la inserción escolar en esta institución este año aproximadamente 150 estudiantes han cancelado su matrícula porque están en un pico y placa el sindicato ha solicitado intervención de la procuraduría y el ministerio de educación de manera inmediata porque hay que declarar emergencia educativa en la región por infraestructura en la reunión de las preguntas directivas del eje cafetero caldas quindiera y salda hemos tomado una decisión de un paro del eje cafetero para el mes de agosto teniendo en cuenta que hay un problema con la infraestructura de los colegios en todo el departamento colegios que fueron entregados en el carrusel de la contratación a mota engel y que mota engel hoy le causa un problema a los contratistas porque no les cancela oportunamente los contratos y entonces estamos frente a una calamidad educativa ni el alcalde ni el secretario de educación toman medidas inmediatas para garantizar el derecho a la educación aducen falta de presupuesto y que deben esperar a que mota engel culmine el trabajo trabajo al que la contraloría general ha calificado como el carrusel de la infraestructura educativa donde los únicos perdedores son los estudiantes y el proceso de formación la sanción interpuesta por la superintendencia de salud a cosmitet por más de mil cuatrocientos millones de pesos por la mala prestación del servicio a los maestros en cinco departamentos llama la atención al resto de prestadores para que lo hagan de manera óptima y de acuerdo a los requerimientos de los maestros y sus familias la prestación del servicio de salud a los docentes y sus familias es uno de los aspectos que más preocupan al magisterio en reiteradas oportunidades el programa encuentro ha evidenciado la crisis en el sistema a nivel nacional la super salud continúa con las labores de inspección y vigilancia a los operadores que ofrecen el servicio en las diez regiones del país en la superintendencia nacional de salud estamos actuando con severidad y con la rigurosidad con la que debe ser tratado la salud de todos los colombianos también tenemos el tacto necesario para no afectar la prestación de servicios de salud a toda la ciudadanía en el 2017 el fondo nacional del magisterio FOMAC adjudicó un contrato por 5,27 billones de pesos a las entidades prestadoras del servicio de salud de los maestros desde entonces se han presentado innumerables situaciones como las demoras en la asignación de citas, medicamentos que no son entregados, falta de continuidad en los tratamientos la no autorización de los servicios de salud y la negligencia al tramitar las incapacidades los sindicatos filiales esperan que este tipo de acciones tomadas por la superintendencia permitan la finalización oportuna del contrato y la mejora en la prestación del servicio los organismos de control están actuando consecuentemente con la norma pero también hay que decir que ha sido fruto de las luchas y las denuncias que ha hecho el magisterio colombiano denunciando la mala prestación de salud en el valle del cauca esperamos que el servicio de salud mejore que el mal servicio de salud que tenemos en este momento los maestros mejore ostensiblemente esperamos del ministerio de educación y la fidu previsora las acciones pertinentes para lograr que cosmite cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones para la prestación de los servicios de salud esto es un servicio digno con oportunidad con calidad al que tenemos derecho todos los usuarios el magisterio que espera en la región 9 pues que esto sirva de escarmiento para que de aquí en adelante por lo menos termine el contrato en las mejores condiciones se dedique a cumplir con lo que firmó al momento que le adjudicaron la invitación pública o el contrato y que de aquí en adelante pues que los maestros reciban un servicio en mejores condiciones el pasado 6 de junio fue instalada la comisión nacional de servicio de salud a los docentes la cual está integrada por fecoda el ministerio de educación la fidu previsora la superintendencia nacional de salud representantes legales de los prestadores del servicio médico asistencial y la procuraduría general desde esta comisión se hará un seguimiento a la prestación de servicio a los docentes directivos docentes y sus familias este es uno de los puntos pactados en el proceso de negociación con el gobierno producto de las luchas del magisterio a esta hora el profesor fabio manuel herrera secretario de prensa y comunicaciones de fecode nos habla sobre cómo ha sido el proceso de socialización y pedagogía de los puntos del acuerdo que firmó fecode con el ministerio de educación proceso que vienen desarrollando los ejecutivos de la federación un saludo a los maestros de colombia después de haber firmado los acuerdos y realizado la junta nacional el comité ejecutivo nos hemos dado la tarea de recorrer las distintas regiones de colombia socializando los acuerdos con los compañeros maestros haciendo la pedagogía correspondiente a la que cada uno de nosotros nos apropiemos de ese documento y lo hagamos el diario de trabajo el diario de consulta para hacerlo cumplir pero hemos encontrado un magisterio que está confundido con los trabajos que vienen realizando algunas oficinas de abogados en el tema de la mesada 14 queremos ser puntuales nosotros como fecode no estamos haciendo ningún trabajo alrededor de la mesada 14 de hecho la mesada 14 institucionalmente o jurídicamente hoy no existe igualmente nosotros hemos orientado el tema de la bonificación pedagógica esa bonificación pedagógica la ganamos y se pagó a todos los que teníamos más de un año o hasta un año en el mes de diciembre del 2018 y correspondió a un 6% este año debe cancelarse el 11% los maestros que a diciembre del 2018 no tenían el año y ya lo cumplieron en el recorrido a lo que va pueden peticionar a la Secretaría de Educación para que le reconozca ese beneficio y por último consideramos muy importante el fallo planteado por un juzgado en la ciudad de Río Hacha que acaba con una jornada única implementada sin la participación de la comunidad y sin garantizar las condiciones que se requieren para tal implementación en eso invitamos a los maestros invitamos a los padres de familia a los estudiantes a la comunidad educativa que revise la situación puntual en los establecimientos educativos y nos ayuden a hacer cumplir los acuerdos los acuerdos es que donde no haya condiciones se debe suspender y donde se vaya a implementar se debe cumplir previamente con las condiciones necesarias para desarrollar la jornada única la educación en América Latina se encuentra en crisis un ejemplo lo que están viviendo los educadores en Brasil, Argentina y Costa Rica donde la política neoliberal está yendo en contravía de sus derechos laborales y como no, de la calidad de la educación la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación en Brasil realizó un gran paro nacional el 15 de junio en rechazo al recorte presupuestario del 30% anunciado por el gobierno de Jair Bolsonaro los sindicatos que integran la confederación denunciaron que la medida gubernamental perjudica a algunas instituciones para completar el año escolar quiero hablar un poco sobre la situación de la educación en Brasil, mi país hoy las escuelas brasileras, las universidades, educación en general viven un clima de terror por las amenazas hechas por el gobierno Bolsonaro disminución de presupuesto público de la educación persecución a profesores, conclusión de encuestas están siendo atacados por el gobierno de Bolsonaro decidiendo hacer de la educación su grande enemiga con una política concreta del Ministerio de Educación se anuncia un recorte del 30% de los recursos destinados a la educación lo que alcanza para toda la educación básica y también la educación superior estos recursos que son destinados a la alimentación escolar, el transporte y a los libros didácticos de nuestros estudiantes están siendo finalizados además se quiere promover una reforma previdencia es decir una reforma pensional que alarga en 15 años el tiempo de trabajo del Magisterio la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza de Costa Rica rechaza los proyectos de ley de educación dual y formación técnica los cuales establecen reducciones en el presupuesto educativo los docentes consideran este tipo de políticas como perjudiciales a la clase trabajadora hace un mes en Argentina se realizó un paro de 48 horas en rechazo a los recortes al presupuesto de la educación debido a la desaceleración económica que vive el país estudiantes piden mayores recursos para las universidades y los docentes un aumento salarial que compense la actual inflación de dos dígitos cuando faltan pocos meses para cumplir su mandato el gobierno de Mauricio Macri sigue aplicando políticas que intentan primero mercantilizar la educación pública en esto como el resto de los gobiernos neoliberales de la derecha latinoamericana ha introducido las reglas del libre mercado la ideología consistente en ver en la educación pública una oportunidad de negocios para sus empresas y ONGs según la oficina de derechos humanos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación desde 1970 a la fecha se han registrado más de mil asesinatos de educadores en todo el territorio nacional lo que llama la atención es que en lo que va corrido de la firma del acuerdo de paz con las FARC se han registrado en menos de dos años 14 homicidios de acuerdo al más reciente informe revelado por la oficina de derechos humanos de FECODE desde la década de los 70 han sido asesinados 1.097 maestros en Colombia los departamentos más afectados han sido Antioquia con 352 casos Córdoba con 106 Rizaralda 75 Caldas 63 y Valle del Cauca con 58 por su parte Bichada y Baupés han sido los departamentos en donde menos homicidios se han registrado cada uno con un caso señalar también que con los acuerdos de La Habana en diciembre del 2016 FECODE al igual que el movimiento social colombiano abrigaba la esperanza que esta victimización parara pero el año pasado nosotros registramos 12 homicidios y este año tenemos que registrar lamentablemente el asesinato de dos educadores más que se suman a la cifra total Las amenazas contra los docentes y directivos docentes continúan en los últimos años estas se han incrementado a través de las redes sociales y correos electrónicos las regiones en las cuales se registran un mayor número de amenazas y hostigamientos son La Guajira Bolívar Valle del Cauca Santander Cauca y Caquetá pues las amenazas igual no han parado porque en el año 2017 y 2018 las amenazas fueron del orden de 250 a 300 docentes y este año pues se mantiene digamos esos indicadores por llamarlos de alguna manera con la característica que este año tenemos que registrar que han venido recibiendo amenazas y hostigamiento de diferente tipo directivos sindicales La Secretaría de Derechos Humanos ha recolectado información a través de estos años la cual servirá como herramienta fundamental ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad la cual fue instalada el año pasado En primer lugar nosotros nos soportamos soportamos nuestra información y nuestras bases de datos que es en el informe de nuestros sindicatos seccionales que ellos pues una vez sucede un hecho victimizante lo notifican lo comunican aquí a la Federación a través de esta Secretaría y nosotros pues hacemos verificación a través de otras fuentes como son los diferentes medios de comunicación o igual las redes sociales La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación asegura que las bandas criminales la violencia regional y otros actores son la amenaza constante para los docentes en las instituciones educativas Aprovechando el inicio de las vacaciones para los niños y las niñas en este segundo semestre en Encuentro tenemos algunos recomendados culturales deportivos y artísticos Iniciaron las vacaciones de mitad de año y aunque estas solo duran 15 días los padres de familia deben buscar alternativas para ocupar a sus hijos durante esta temporada no es necesario hacer una gran inversión económica para distraer a los niños y niñas lo más importante es buscar actividades gratuitas y sobre todo ser muy creativos desde los hogares Hay varias recomendaciones primero no dejar de practicar ejercicios o actividades recreativas y lúdicas al aire libre esto lo pueden hacer los fines de semana en los parques públicos que cuenta la ciudad si no tienen recursos por ejemplo para vincular a sus hijos a unas vacaciones artísticas o recreativas las bibliotecas públicas cuentan con actividades vacacionales gratuitas por ejemplo actividades relacionadas con redacción y comprensión de textos que esto les puede ayudar muchísimo en las áreas del lenguaje cuando vuelvan al colegio Nosotros tendríamos que dividir los niños más pequeños realmente digamos menores de 7 años quizás de la población mucho más fácil de poder atender en la medida que su descubrimiento y su necesidad de curiosidad y exploración hace que se puedan entretener con demasiadas actividades de orden sensorial por ejemplo jugar con elementos que están en casa con materiales reciclables seguros con semillas pegar papel hacer figuras jugar con jabón y agua bombas de jabón etcétera Lo que más preocupa a psicólogos y docentes es que los niños utilicen estas vacaciones para dedicarse tiempo completo a las redes sociales televisores computadores y tablets es fundamental buscar actividades alternativas para los menores la sociedad pediátrica y pues las recomendaciones que nos hacen los neurocientíficos y neurólogos es que podamos tener una relación tres a uno tres horas de actividad física y sensorial por una hora de atención en medios tecnológicos ¿para qué? para que nuestra atención no solo esté centrada en actividades donde no hay mucho que procesar hay mucha estimulación pero bajo procesamiento y que más bien podamos incorporar toda la corporalidad toda la capacidad sensorial todos nuestros sentidos en actividades enriquecedoras para nuestro sistema nervioso es importante decir que el ocio hace parte clave de los procesos de aprendizaje en el ocio permites que neuronas y sistemas neuronales se expandan y abran nuevas posibilidades para el aprendizaje entonces es importante que los estudiantes descansen algunos días de esas actividades académicas pero que se conecten nuevamente con actividades que no tengan tanta carga y tanto estrés como son las actividades recreativas la lectura el canto las manualidades los deportes permiten desarrollar hábitos y habilidades en los más pequeños los jóvenes por su parte podrán continuar interactuando con sus amigos supervisados por los padres de familia quienes deben liderar actividades llamativas para ellos la profesora Isabel Olaya secretaria de organización y educación sindical de FECODE a esta hora socializa con ustedes nuestros televidentes la importancia de la comisión tripartita como escenario para consensuar el estatuto de la profesión docente un saludo fraterno sindical y combativo al magisterio colombiano y a la comunidad en general decirle al magisterio colombiano que la firma de los acuerdos el 15 de mayo no termina el trabajo del ejecutivo nuestro trabajo continúa más arduo con la implementación de esto con el seguimiento de esos acuerdos por lo cual se han constituido cinco comisiones cada ejecutivo participará en dos comisiones con relación al numeral 19 se aprobó la continuidad de la comisión tripartita comisión tripartita que va a consensuar el proyecto de ley del estatuto docente un estatuto docente que dignifique nuestra profesión un estatuto docente que le dé mérito a nuestra carrera docente un estatuto docente que de verdad quede consensuado en sus articulados la calidad de la educación por eso el llamado a nuestros compañeros maestros enoeducadores afrodescendientes raizales palenqueros negros e indígenas a que entre todos constituyamos ese estatuto y decirles a los maestros del 1278 no crean las mentiras de los enemigos de FECODE donde están diciendo que FECODE se vendió en el acuerdo y que la evaluación con carácter diagnóstico formativa va a ser perenne eso es falso desde los acuerdos anteriores se quedó que mientras se constituya el estatuto docente se haría esa evaluación ¿cuál es la propuesta de FECODE? que el ascenso debe ser por título por producción académica y pedagógica y por tiempo como profesionales de la educación los del 2277 y los 1278 debemos ascender en esos por esas tres características que tengan un feliz fin de semana el próximo 26 27 y 28 de junio en la ciudad de Medellín se llevará a cabo la asamblea de la OEA organización de estados americanos básicamente busca legitimar el trabajo que en política neoliberal viene desarrollando el presidente Duque en el territorio colombiano de manera paralela a esta asamblea se va a llevar un sinnúmero de movilizaciones y eventos de socialización y debate por parte de las organizaciones populares y sindicales para contar esa otra verdad que afecta directamente a los colombianos gracias a la política antipopular neoliberal la ciudad de Medellín durante tres días será sede de la cuadragésima asamblea de la organización de estados americanos OEA un espacio para el movimiento sindical y social desvirtuado que viene a legitimar y a exaltar el trabajo del neoliberalismo en Colombia en cabeza de Duque y su política de desconocimiento de derechos sociales laborales sindicales y de la vida misma de líderes sociales tiene como objetivo denunciar ante todos los estados del continente americano los problemas que tenemos el pueblo colombiano de manera concreta el problema de la pérdida de la soberanía nacional en segundo lugar los problemas de persecución a las organizaciones sindicales sociales y políticas y el asesinato de los líderes y por otro lado para exigir el cumplimiento de los principios fundacionales de la OEA que son los que verdaderamente logran una integración de los pueblos paralelo al encuentro de la OEA durante tres días se desarrollarán foros, movilizaciones y hasta una asamblea de carácter internacional que busca contrarrestar y registrar esa otra verdad que durante el encuentro de la OEA estará marcado por vacíos cifras acomodadas y una realidad que funciona en el papel y no en la práctica de los millones de colombianos el objetivo de esta asamblea de la OEA es venir a darle un espaldarazo un respaldo a las actividades antidemocráticas antipopulares que está haciendo el gobierno de Iván Duque y por otro lado porque es el sitio de origen y de gobernación de varios años del presidente Álvaro Uribe que es el que está movilizando una serie de acciones que van en contra de la paz en contra de la democracia y el desarrollo del progreso para el pueblo colombiano como jornada internacionalista de la solidaridad con los pueblos se ha titulado la actividad paralela a la OEA que gritará la verdad de un país con ausencia de mandatario y políticas que reivindiquen el estado social de derecho en beneficio de los y las colombianas y el congreso de la república día a día nos sorprende y de manera negativa esta vez lo hace con un articulito que buscó ser aprobado y tenía el objetivo básicamente de coartar de amordazar las fuentes de los periodistas para dejar de visibilizar esos escándalos mayúsculos de corrupción en el país y si no fuese gracias a la prensa independiente los colombianos no nos habríamos enterado El proyecto de ley presentado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en el 2017 y que cursa en tercer debate en el Congreso de la República sorprendió por la introducción de un artículo que busca modificar el código penal para que el delito de revelación de secreto y su uso indebido de la reserva sea pagado con cárcel a quienes filtren información con esto se le pone mordaza al derecho constitucional del periodista no revelar sus fuentes y a denunciar hechos de corrupción como el de Odebrecht entre otros Como estamos en una época del país en que se esté apretando el estado de opinión en que se está apretando una salida autoritarista a todos los interrogantes del país pues eso hace parte de esa dinámica de la extrema derecha de cercenar las libertades liberticidas Según la Corte Constitucional este artículo que busca desconocer el derecho a la protección de las fuentes para los periodistas se quedaría sin fundamento por procedimiento porque no estuvo desde el principio en el debate sin embargo está siendo modificado para sancionar sólo a los funcionarios públicos en el escenario jurídico que revelen y filtren información de procesos en curso Lo que no puede pasar es que cierta información se entrega de manera privilegiada a determinados medios de comunicación a determinados periodistas o que puede venir o de la fiscalía cuando estamos hablando de procesos judiciales información que no tendría por qué salir de la reserva de sumario o información que sale de las cortes antes de que se tome la decisión en el marco de una sentencia o de un fallo judicial En Colombia la libertad de prensa se ha tratado de limitar porque este ha sido el camino para conocer escándalos mayúsculos como el de Odebrecht la parapolítica los falsos positivos los carteles entre otros que evidencian la complicidad de quienes están en el poder para consolidar actos de corrupción Lo que no podemos generar por ningún tipo de decisión legislativa es que los medios de comunicación no puedan tener acceso a información que les permita avanzar en grandes investigaciones que hemos logrado sobre temas de corrupción o sobre temas de grupos armados ilegales o temas relacionados con la mafia Un periodismo independiente con acceso a información oportuna con acceso a información además ordenada verídica y de manera eficaz es un periodismo que permite hacer control político y trabajar por la legalidad El profesor Nelson Javier Alarcón como ya es tradicional nos editorializa nuestro espacio Muy buenos días un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano Desde FECODE queremos denunciar la irresponsabilidad y las maniobras de este Congreso de la República que el día miércoles dilató y hundió el proyecto de ley que decretaba el tema del estatuto anticorrupción y específicamente el tema de cárcel para los corruptos que no se dieran mecanismos y privilegios para estos que se roban los recursos públicos de nuestro país Como colombianos rechazamos esta situación la cual conlleva es a contrarrestar otras cosas que no corresponden pero a la vez no darle la razón a los más de 11 millones de ciudadanos que salimos contundentemente a las urnas y decirle y exigirle a la vez al presidente de la República al gobierno nacional que se debe establecer un estatuto anticorrupción que se condene que se castigue a las personas que se roban los recursos públicos de nuestro país por eso rechazamos categóricamente y contundentemente esta actuación de algunos senadores en el Congreso de la República teniendo en cuenta el proceso de implementación de cada uno de los acuerdos pactados y firmados el 15 de mayo del presente año con el gobierno nacional el día miércoles se continuó este proceso en lo que tiene que ver con el tema de salud allí se desarrolló la reunión de la región 10 donde asistieron los departamentos del Guagnía Baupés Bichada Amazonas el departamento de Cundinamarca y el distrito capital con los representantes respectivos y encargados del tema de la salud por parte de nuestros sindicatos filiales pero a la vez asistió la Supersalud la Procuraduría General de la Nación el Ministerio de Educación FIDU Previsora y por supuesto los delegados por parte del Comité Ejecutivo para esta comisión allí se plantearon las diferentes deficiencias y dificultades en el tema de la prestación del servicio médico asistente pero a la vez se plantearon diferentes estrategias de solución porque hoy lo que ha exigido y exige el Comité Ejecutivo de FECODE los maestros de Colombia es que se cumpla a cabalidad los pliegos de condiciones y que se cumpla con el servicio médico asistencial hacia nuestros maestros y maestras y su grupo familiar esperamos que se pueda cumplir cada uno de los compromisos pactados y acordados el día miércoles en esta primera mesa continuaremos en el desarrollo de las mismas con las demás regiones como está dividido el país en el tema de la prestación del servicio médico asistencial por último nuestro rechazo rotundo frente al vil asesinato de nuestro compañero docente el día sábado en Norte de Santander exigimos al gobierno nacional una investigación seria y contundente y una vez más nuestra exigencia frente al tema de seguridad hacia nuestros compañeros y compañeras maestras y maestros líderes sociales y líderes sindicales feliz fin de semana para todas y todos recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube los invitamos también para que estén pendientes de las redes sociales y de nuestra página web www.fecode.edu.co gracias por su compañía nos vemos en 8 días hasta luego ¡Gracias por ver el video!